hola niños y niñas cómo estáis qué tal bienvenidos a mi canal os traigo un nuevo vídeo con los productos nuevos para mí lo compré en una tienda llamado primaprix para mí la tienda es nuevo porque no lo había visto nunca de hecho donde yo compré los productos estos que os voy a mostrar esta tienda lleva como cosa de 34 meses funcionando abierto y bueno pues tiene varios productos limpieza comida cosméticos un poco de todo vale entonces yo dándome una vueltecilla por la tienda pues me llamó la atención ya os digo estos productos que es de la marca magic estudio de esta marca en concreto la verdad es que no había escuchado muchas cosas no ni buena ni mala sinceramente no escuchado gran cosa no entonces me ha picado la curiosidad de comprar pues esta paleta que me ha llamado la atención y perdón y un par de productos más vale que me gustaría compartir con vosotros para ver si os gusta si os llama la atención como a mí y si funcionan así que pues empezamos me voy a poner de corrector en los párpados de el corrector w7 que también lo comprende esa misma tienda y bueno para me lo voy a poner en el párpado como prebase para que las sombras se vean mejor se difuminen mejor y vamos allá entonces el corrector bueno el tono no está nada mal creo que he acertado con el tono así a simple vista y bueno vamos a ver yo normalmente lo sello un poquito con polvos translúcidos voy a usar este de techniques y ya vamos a empezar con las sombras poco un poquitito y todo el exceso y seguimos bueno pues lo que os estaba diciendo que de esta marca la verdad es que no he ido nada en concreto ni bueno ni malo y la verdad que tanto en la página de maquillaje como de primor pues tiene bastante cosas de esta marca bueno la paleta abierta es así y tiene dos dos brochitas de estas tipo algodoncito bueno algodoncito como esponja mejor dicho vale yo normalmente estas no las uso mucho pero bueno y luego las sombras pues son tal casi tiene sombras mates atinadas pues la gama de colores no está nada mal porque tiene bastante colores neutros otros no están neutros o sea está bastante bien así que vamos allá que por cierto que no sé ni lo que me voy a hacer estoy poniendo a prueba las brochas de las que os hablé en el vídeo anterior y vamos allá bueno pues no tengo ninguna sombra de claritas y tono piel pero voy a usar este colorcito marroncito bueno a ver como os lo enseño para que lo veáis también vale quitamos exceso si es polvorienta pero bueno la mayoría lo son la mayoría así que vamos allá bueno si pigmenta así y no he cogido mucho mucho producto la verdad vamos a dar unos toquecitos más pues no está nada mal wow los precios os los voy a dejar en la cajita de información porque sinceramente ahora mismo no no me acuerdo y no sé dónde he echado el el ticket de compra pero os lo voy a dejar todo en la cajita de información vale voy a buscar otra brochita un poquito más chiquitita y voy a centrar en la cuenca de mi ojo subiéndolo un pelín y pues no pigmentan nada mal no está nada mal de pigmentación difumino un poquitito me gusta difuminar vuelvo con la brocha anterior para difuminar las líneas que me hayan quedado cortes voy a la uva externa no está nada mal no está nada mal y conecto voy a difuminar un poquitito espero que se aprecie bien los tonos y bueno pues llegado a este punto pues no sé cuál qué color elegir la verdad que tiene bastantito no está nada mal la paleta y me llama la atención este colorcito que es como bronce un color bronce anaranjadito vamos a probar voy a coger una brochita plana en un cuenco vale 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 aquí y vamos a ver qué tal pigmentan estas que esta es más satinada pues no está nada mal lo estáis viendo voy a probar con mi dedito que creo que se va a transmitir mejor con un dedito que con transferir que con un pincel creo que sí me parecen muy bonitas las sombras y ahora voy a coger este que es más clarito para más para hacia el lagrimal y le damos un poco de iluminación a esta zona y pues no está nada mal ahora voy a intentar integrar un poquito los dos tonos para que no se vea tanto los cortes y pues nada mal pues nada me ha parecido que se trabaja muy bien voy a hacerme el otro ojito y ahora mismo vuelvo con vosotros bueno chicos ya estoy de vuelta he terminado el otro ojito también pues tengo que decir que las sombras se han difuminado muy bien se ha trabajado bien que no está nada mal me gusta no está nada mal las sombritas de todas maneras en el final del vídeo os voy a dejar unas brevecitas de las sombritas para que veáis también más colores y demás vale bueno pues voy a terminar de echarme el corrector en la ojera parte de la zona ojera a ver si podemos tapar algo bueno la cobertura del corrector este bueno pues no es alta 100% no es una cobertura a tope pero sí que tiene una buena cobertura no se siente así sequito muy bien así cremosote yo me noto la ojera que no se me ha resecado bueno de momento sí que marca un poco las líneas me da la sensación de que sí que marca un poquitín las líneas pero bueno vamos a ver vamos a darle otra capita y así vemos también si es modulable bueno algo mejor pero sí que me da la sensación de que sí que resalta más las líneas estas líneas chiquititas que tenemos debajo de los ojitos pues creo que los marca un poquitín más vamos a oscurecer aquí a mi amigo que aquí sigue conmigo bueno no está mal me sigue gustando más el de Technics la verdad pero bueno para probar no está nada malo además que si vosotros vosotras no tenéis las ojeras tan pronunciadas como yo con tantas líneas que tenemos debajo pues seguramente que os vaya mejor así que voy a ver el ay bueno vamos a echar voy a utilizar la base de Catrilles no es un producto nuevo a mi me encanta es una de las bases que más me gusta porque queda super natural no reseca la piel duración genial no transfiere me gusta el acabado que deja no no es de alta cobertura vale pero te deja como la piel más bien natural es una base de maquillaje natural pero me gusta la sensación que deja en el rostro no es pesada no te reseca entonces a mi me gusta desde luego es uno de los aciertos que he tenido al comprar esta base de maquillaje tal vez el tono me está un pelín clarito pero no es mi tono lo que pasa que con con las luces que con la luz que tengo puesta más bien porque es un aro pero se nota como más más blanquita pero no no os he dicho el tono que estoy usando ahora os lo digo el tono de la base que este tono es si os lo puedo enseñar el tono 40 van beige perdónen esa uña y bueno pues para mi es uno de mis bases de maquillajes que me gustan que no tanto por la cobertura que es lo que os comento sino es por la sensación que deja en la piel puedes estar horas y horas con esta base y la verdad que no no lo notas que llevas ahí un mazacote por decirlo de alguna manera yo lo veo muy ligerita y el acabado es muy natural y bonito las pequitas se siguen notando mis manchitas es muy natural es una base de maquillaje muy natural pues yo normalmente me lo he hecho con la esponjita pero aún así me gusta pasar la brochita más que nada en las zonas altas para por si acaso se me quedará alguna línea o que no haya difuminado bien la base y ya está ahora lo que sí la parte del párpado inferior voy a poner un pelín más del tono marroncito que me he puesto en la cuenca más pegada las pestañitas muy poquito intento conectar un poquitito con comigo externa y efectivamente se ve el corrector verdad hace pliegas lo que no me gusta para nada es más yo creo que me marca incluso más las ojeras lo que no me gusta para nada pero bueno y por último difumino un poquitín lo que me he puesto abajo con un tono un pelín más clarito que es este tono el que he usado de transición un poquitito y difumino bueno vamos a probar la máscara de pestañas viene con un formato súper curioso la verdad me llamó la atención por eso mira que yo no soy muy de de este formato pero bueno me llamó la atención sinceramente por por la imagen del bote y ponía extra volumen que daba sobre todo extra de volumen vamos a ver el cepillito es bastante gordete viene grito y vamos a probar bueno voy a intentar dar peinar la rienda raíz en fin se nota que me he echado máscara de pestañas pero vamos esperaba algo más sí que es cierto que mis pestañas que tampoco es que sean muy larguitas pero un poquitín más de volumen pero le vamos a dar otra capita también es cierto que estos productos cuando están recién abiertos pues como que no funcionan como deberían tendría que ir probando y probando abriendo cerrando el botecito para que empiece realmente a dar su rendimiento pero peino peino pero bueno algo más si lo ha subido si se puede notar la diferencia de un ojo a otro creo que se nota verdad sobre todo en esta parte es cierto que yo aquí no tengo muchos pelitos pero si se va notando si bueno vamos a tener que darle más oportunidades porque yo soy de la opinión que a los productos hay que darles segundas incluso terceras oportunidades porque con el tiempo te pueden sorprender bueno no está tan mal lo podéis ver los colores me han encantado los veo muy 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 bonitos y vamos a los lados pues el formato lipgloss lip viene tal que así voy a ver si puedo abrir la cajita porque muchas veces yo creo que lo hacen para no poder abrirlos sinceramente tengo el lapicito el gloss y vamos uy viene con de cristalito bueno cristalito de plastiquito el tono es que me parece súper bonito a ver si quedan así los labios claro así que voy a empezar bueno os voy a dejar primero el color aquí bueno pues tira más más de una rosita más que a marrón que yo pensaba que iba a tirar más a marrón que a rosa pero bueno no está mal sin embargo el pintalabios o sea el gloss sí que tira más a marrón no sé si lo distinguéis bien si se ve bien pero sí que se nota la diferencia esto tira más a rosa y esto más a marrón bueno todo sea por la prueba vamos a probar es que es muy rosa demasiado pues así a simple vista no me gusta el tono el lápiz no es muy seco tampoco es cremoso está está ahí ni cremoso ni seco seco vamos a ver si lo arregla esto porque a mí este tono no me gusta vamos a dar ahora abajo vamos a darle otra capita huele muy bien eso sí huele muy rico bueno el tono no está nada mal pero lo arreglado el gloss el lápiz no me ha gustado mucho pues nada voy a terminar de hacer el resto del maquillaje y ahora vuelvo con vosotros y os digo mi impresión de los productos vale bueno pues estoy de vuelta he terminado con el look me he echado un poco de bronceador colorete un poco de iluminador bueno y he bajado el tono de la luz para que se pueda apreciar mejor las sombras yo creo que se ve mejor pues que os puedo decir que me ha sorprendido gratamente me ha gustado la paleta es más voy a intentar si puedo volver a recrear otro look porque he ido por los tonos los que me gustan la verdad que yo soy muy de marrones naranjitas pues tonos cálidos pero claro es que esta paleta tiene unos tonos que se puede hacer muchos muchos looks de todas maneras ahora voy a hacer un par de muestras para que lo veáis y se me ha olvidado comentaros que en la misma tienda esto fue otro día también compré esta cajita que son también sombras y es de la misma marca de Magic Studio y la verdad que esta sí que como veis ya lo ya lo he probado y no estaba nada mal tampoco si queréis también os dejo unos swatch de esta paleta y es que os voy a dejar todos los precios en la cajita de información pero es que esta paleta me parece que me costó no llego a dos euros o sea está muy bien comentaros lo que os dije las sombras de ojos me han encantado están muy 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 bien tiene una pigmentación aceptable incluso bien el corrector no me ha hecho mucha gracia la verdad la máscara de pestañas yo creo que lo que os he comentado con estos productos hay que probar y probar pero al final con la segunda tercera capa bueno algo ha levantado que es lo que lo que cuenta el gloss me encanta el tono me gusta muy ponible me gusta el lápiz no tanto porque tira masa rosa aunque bueno con el gloss lo podemos disimular un poquito y demás pero el tono no me ha hecho mucha gracia pero bueno no está mal tampoco lo que es el producto en sí no está nada mal eh que más contaros pues que me ha encantado estar aquí con vosotros un día más si os gustan este tipo de vídeos por favor darle al like suscribiros a mi canal y que en breve volverá a subir otro vídeo así que pues nada espero que lo hayáis pasado bien y os mando un beso enorme adiós un beso enorme si os gustan si os gustan un beso enorme